Música Antes de empezar el video los invito a que sigan mi página rap malandro en facebook en la descripción del video les dejo el link para que me sigan banda loca es el capé loco Que onda banda loca en las redes sociales se rumora que Richard Ahumada murió a balazos ya Sabemos que esto es falso ya que lo han hecho con varios raperos conocidos como el mar Darius, Yusaki y más les dejo la publicación El día de hoy por la tarde el rapero Richard Ahumada fue asesinado a balazos en el Ranchito de Juárez, Monterrey cuando salía de su casa y se dirigía a su estudio de Grabación Espero les haya gustado el video banda dejen sus comentarios y no olvides suscribirte y Dejar tu me gusta es el caper compa así no más Música Gracias por ver el video.